el nombre es tuyo? Jennifer Lora. Jennifer, ¿cómo te sientes hoy? que vemos que estufa nueva, nevera nueva, cama nueva y un juego de muebles. ¿Cómo te sientes con la promesa del Padre? Agradecida de Dios primeramente, luego del Padre Angelio, que no nos dejó solas desde el nivel cero y a Rolfi Rojas gracias. En comparación como ustedes estaban a la realidad de hoy, ¿qué tal? Estamos en una mansión ¿El número tuyo? Rosairis Rojas. Rosairis, vemos que en el día de hoy las cuatro viviendas que fueron afectadas aquí en la comunidad de Amara amuebladas por completo, ¿cómo te sientes con el Padre Rogelio? Me siento más que contenta, alegre, porque en mi vida había pensado tener todo esto, gracias al Padre Rogelio Cruz y a Rolfi Rojas que hicieron posible que esta obra se hiciera realidad muchas gracias. Iri, diferencia como ustedes vivían a la realidad de hoy, ¿cómo te sientes? Me siento alegre, contenta, porque te digo que en mi vida he pensado vivir así. Ahora vamos a darle una vida digna a nuestros hijos. Cholo, tú como de aquí, también de aquí del Padre, ¿cómo te sientes con todas las cuatro viviendas amuebladas, pobre? Yo no tengo palabras que decir, solamente tengo que agradecerle a Rolfi Rojas al Padre Rogelio y a quien puso un granito de arena en todo esto, a Papá Dios que nos hizo un milagro y esta realidad en esta vivienda. Gracias a nuestro gran hermano Rolfi Rojas, al Padre Rogelio y a todo aquel que puso un granito de arena en esta obra. ¿El nombre tuyo? La Verba María Antónia Guzmán Luna. ¿Cómo te sientes hoy viendo la realidad, la casa amueblada a las cuatro por parte del Padre Rogelio? Feliz, feliz, feliz. No tengo cómo agradecerle. Vemos tu fan nueva, cama nueva, todo nuevo, nevera nueva. Todo nuevo, todo nuevo a él y a Rolfi. A Rolfi. A Rolfi, que fue... ¿Rolfi qué? A Rolfi Rojas. Que fue uno de los que también aportó, que ahora no pudo estar, pero aportó y hasta nos llamó. Gracias a él y a todos aquellos que aportaron, hasta con un granito de arena. Le damos las gracias. Gracias.